¿Qué es lo tenés? Un chilmáster, me sabrita. Uy, si se quiera. Este perro tiene más de 100 libras. Hay como 170 libras ahí. ¿Está por vencido? Dale vos pues. Dale vos. Aquí tenemos un caso donde nosotros vemos un perno socado al exceso. Aquí se puede quebrar. Y es el problema más grande que podemos tener. Seguí filmando, no te preocupes. Son pernos de cabeza. Se me va a redondear el centro. Sí. Sin miedo. Te ayudo. Ni entre dos. No te preocupes. No te preocupes.